El mananito que le llaman... ¿De oro? ¿De oro? Me llaman de manzana. Ah, ya, ya. Que delicia también usted. Que delicia. Sí. Buenas tardes, Ingeniero. Mucho gusto. ¿Cómo les va? Bien. Buenas tardes, Ingeniero. Híjole, qué bueno. Sí, ahorita nos estamos acomodando. Nos estamos acomodando. No lo tengo. Bueno. Mucho gusto, jóvenes. ¿Se recuerdan en qué estábamos? Estamos terminando el tema de mango. Mango, 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 mango. Fíjense que es solo para terminar el tema de mango. ¿Qué les parece si nos introducimos a ese tema? Y hasta el momento tienen dudas, preguntas, comentarios, reclamos, inconformidades. Nada. Lo lamento. Ya no le doy aceptación a nadie más. Estábamos en mango. ¿Ven la diapositiva? Ingeniero, ¿me escucha? Es que solo quería comentarle que se escucha un poco, no tan claro su micrófono. Bueno, con el tránsito. Híjole. Disculpame, pero el aparato este casi no tiene sonido. Ay, ay, ay. Decímelo, Recio, por favor, porque no te escuché. ¿Cuál es tu duda? Dije, se escucha borroso. Sí, me dicen. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, o escucho. Es que le estaba diciendo que no se escucha claro cuando usted habla. Creo que es un micrófono. No sé qué es. Ay, 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 ay. Ay, juela. Bueno, lo que sí sé es que tengo problema de bajo sonido en la compu. Y ahorita el micrófono, entonces voy a ver qué hago con eso. Pero ahorita sí me están escuchando. Sí, pero es que lo que pasa es que como tenemos conectada una computadora nada más y tenemos bocinas, entonces cuando usted habla sí se escucha un poco raro porque también tenemos bocinas, ¿verdad? Pero no es el problema de las bocinas, sino que es un micrófono. Ya. Bueno, no te preocupes. Voy a tratar de hablar lo menos posible ahorita. Bueno, ahorita solo vamos a platicar unos pocos minutos y luego el resto del tiempo es de ustedes. Eso sí lo escuchaste, ¿no? Eso sí se escuchó bien. Bueno. Bueno, solo permítame, entonces, para continuar, para continuar, lo que pasa es que cancelé mi cámara para poder tener más acercamiento con la compu y para que me escuche mejor con el micrófono. Se recuerda que estábamos con el cultivo de mango, manguífera índica. Aunque sea un poco bien, un poco mal, pero sí se aprecia la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno. Estamos en cosecha de mango. La cosecha de mango básicamente es desde enero hasta junio o de enero a mayo. Cuando ya empieza la lluvia, cancelamos la cosecha porque explota la población de mosca del Mediterráneo y rechazan los contenedores con larvas de mosca. Eso ya lo habíamos dicho, ya habíamos visto que para la exportación aérea de mango se utiliza el 75% de madurez y para la exportación marítima con un 50% a 60% de madurez, porque el trayecto es mucho más largo, es alrededor de 5 a 8 días que llegue el barco a su destino, ya sea Miami, ya sea Florida, ya sea, bueno, y un poquito más para la Unión Europea, pero por esa razón se le baja el punto de maduración al mango. Las cajas con las que se cosecha mango, cajas de 4 a 5 kilogramos, con 7 hasta 14 mangos por caja. Eso es lo que se trabaja. Estamos en cosecha de mango. Planta. ¿Cuántos kilogramos digo? De 5 a 7 kilogramos por caja. Estamos entonces en planta procesadora. Se le hace un tratamiento hidrotérmico, que se le llaman. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se agarra todo el mango que se recibe y se pasa por el... Se mete en un jacuzzi. Se hace inmersión del mango en una jaula y por lo menos que esté en 10 centímetros abajo del nivel del agua. Entonces se mantiene el mango sumergido dentro del agua en ese jacuzzi y con una temperatura que anda alrededor del... Desde los 46.1 grados Celsius hasta 46.1 grados Celsius. a ese rango de temperatura. Según el peso del mango, es el tiempo de hidrotérmico que se le da. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí está muy bien? Podría volver a repetir lo de las cajas, cuánto había en cada caja, cuánto pesaba y el tratamiento térmico, por favor. Si podrían hablar un poquito más fuerte, se los agradecería, porque sí, mi micrófono tiene poco volumen. No sé si podría repetir acerca de las cajas, cuánto pesaba cada caja, cuánto tenía... La caja pesa entre 4 y 5 kilogramos y tiene capacidad desde 7 hasta 14 mangos. Luego hablé del tratamiento hidrotérmico en el paso del mango por el jacuzzi. Ahí lo que se hace es que el mango se mete en unas jaulas que le llaman y se sumerge el mango en un agua que tiene una temperatura desde 46.1 grados Celsius hasta 45.4. En la temperatura de 45.4 grados Celsius, la temperatura no debe permanecer más de 15 minutos. El tratamiento total del mango en el jacuzzi es de 90 minutos. Hay excepciones según el peso del mango. Entre más grande, más pesado, o entre menos peso, menos tiempo de jacuzzi. ¿Estamos ahí? Bueno. Así es como se empaca el mango. Eso era lo que nos hacía falta para terminar, jóvenes. Eso era lo que hacía falta para terminar. Y ahora pregunto, ¿sí me escuchan bien? Por lo menos, Cristian Guillermo, ¿me escuchas bien, Cristian? Rafael. Sigue. Bueno, gracias, Cristian. En el, les comento, en el WhatsApp del grupo Frutales les compartí un link, un link del, cambiando de caseta ahora, un link sobre el cultivo de papaya, carica papaya. Por favor, necesito que sigan estas instrucciones. Van a ver el video que dura 25 minutos. Van a ver el video y en base a la información técnica que se presenta allí, van a elaborar la línea de tiempo. Necesito que lo hagan en pareja. En pareja hacen ese trabajo y la línea de tiempo, pero primero ven el video, lo analizan y luego empiezan a hacer la línea de tiempo. Pero me interesa aspectos técnicos. en la línea de tiempo, lo primero es la selección de la semilla, germinación de la semilla, en la etapa de pregerminación, la etapa de germinación, la etapa de semillero, semillero, vivero, podemos llamarle así porque ahí, ahí mismo se desarrolla la planta y a los 30 días ya se saca para campo. Luego tenemos la etapa de campo definitivo, cómo lo están trasplantando los señores ahí en México con la papaya Maradol. ¿Qué distanciamientos usan? ¿Qué tratamientos hacen? Información técnica, vean el video extrayéndole toda la información técnica que como ustedes, como peritos agrónomos necesitan conocer. necesitan conocer, por favor. Y en base a eso yo quiero que me hagan la línea de tiempo y que me describan así resumida, en forma resumida el aspecto de cómo es el periodo de pregerminación, cómo se hace la siembra o trasplante que le podemos llamar, y cómo se hace el sexado, cómo, y cuándo empieza a producir, cuándo empieza, cuándo termina la cosecha. En ese video ustedes van a encontrar toda la información básica para producción de papaya. En base a eso, en parejas, como ustedes quieran unirse como pareja, lo trabajan y necesito que para el día sábado antes de medianoche me compartan su información y me la comparten y me ponen los nombres de las dos personas que lo trabajaron. Eso no va a terminar ahí. De hecho, les digo, vamos a establecer una plantación de papaya, entonces ahí ya son ustedes los que me van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, cuando yo en la práctica los esté evaluando de esa manera, si saben, qué bien, pero si no saben, se les resta puntos. ¿Por qué razón? Porque me va a dar la impresión de que no hicieron, no siguieron las instrucciones que yo les estoy dando ahorita. Por esa razón, se los estoy aclarando para que se ubiquen. ¿Estamos claros? excelente, excelente, una pregunta, la plataforma está habilitada para lo que es el curso de frutales y cultivos de exportación. no nos hagamos bolas, mejor, me van a mandar la información, su línea de tiempo me la comparten en el grupo de frutales y ahí me ponen ahí quiénes son, no, no, perdón, 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 no, 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 grupo de frutales, la mandan a Miguel Ramírez en ese grupo de whatsapp y ahí yo voy a recibir todas las tareas, a más tardar el sábado antes de medianoche, si lo mandan después de medianoche tiene cero la nota, no me hagan argumentar de que se fue la luz, que se fue el internet o lo que sea porque no me interesa, me interesa de que lo hagan de hecho hoy ven el video sacan las conclusiones sacan la información técnica necesaria y luego ya tienen tiempo hoy en la noche o mañana o pasado el sábado a la mañana hacen su informe su línea de tiempo y la mandan están claras las instrucciones jóvenes ingeniero entonces no se manda al grupo había dicho no 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 me la mandan a Miguel Ramírez al whatsapp de Miguel Ramírez por favor alguna otra duda o